Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¡Vamos! ¡Qué partidazo del Barça! Valencia 1, Barcelona 4. Victoria justa de nuestro querido Barcelona, que para mí ha dado un repaso a un gran Valencia que nunca dejó de luchar y que lo intentó hasta el último minuto. Tengo que destacar hoy el partidazo que jugó Dest. Pero aparte de Dest, Ter Stegen ha estado espectacular y también Gabi que parecía, vamos, un gladiador en el campo. Y lo de Auba, lo de Auba es espectacular. Yo siempre dije que Auba es uno de los mejores delanteros del mundo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Xavi, inmediatamente al finalizar el partido con tal Valencia, se ha dirigido a dos jugadores. Primero a Auba y le dijo textualmente Eres uno de los cinco mejores delanteros del mundo. Y luego se dirigió a Pedri y le dijo también textualmente Eres el mejor centrocampista del planeta. Pero ahora viene lo más importante de todo esto. También al finalizar el partido, partidazo del Barcelona contra el Valencia, Xavi ha hecho una conjura con toda la plantilla. Esa conjura es ganar, ganar, ganar y volver a ganar hasta final de temporada. Intentar ganar todos los partidos que nos quedan en esta liga y también de la Europa League empezando con ganar en Nápoli. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, este Barça va por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!